Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y en este capítulo te voy a contar sobre las exploraciones marinas que hizo o que mandó a hacer Hernán Cortés acá cuando llegó a México. Porque en la historia de México que nos enseñan en la primaria, secundaria y la preparatoria, solo nos cuentan que llegó de Cuba, obviamente primero de España, ¿verdad? Llega a Cuba, después llega a México, más o menos como en 1517. Después en 1519 llega a Tenochtitlán, le toma algo así como año y medio, dos años derrotarlos junto con ayuda de muchos indígenas. Y después, pues prácticamente ya no nos cuentan nada más. Entonces, ¿sabías tú que Hernán Cortés participó en algunos casos y en la mayoría mandó a naves a que se fueran al Pacífico a recorrer la costa del Pacífico de la Nueva España y lo que después sería la Nueva Galicia? No, pues déjame mostrarte la siguiente diapositiva. Déjame compartirte pantalla para comentarte dos, cuatro, seis de las exploraciones que mandó a hacer Hernán Cortés, que por cierto, no convenía ser amigo de él ni pariente en ese tiempo porque era muy posible que murieras pronto. Mira, como estamos viendo aquí, a partir de 1523, más o menos un año y medio, dos años después de que conquistó Tenochtitlán allá en México, mandó a hacer exploraciones marinas. Aquí está Hernán Cortés. ¿Y a quién mandó? Bueno, pues mandó a Francisco Cortés de San Buenaventura, quien era su sobrino y lo acompañó desde que fue a Tenochtitlán y a él lo mandó y él recorrió lo que hoy conocemos como el estado de Nayarit y el estado de Jalisco. En 1531, vio sus costas, incluso desembarcó, anduvo por ahí, se volvió a embarcar para reconocer la costa y cuando volvió a Jalisco en 1531, lo mataron los indígenas a flechazos. Seguramente ha de ser porque no creo que haya sido porque los trataban bien, ¿verdad? Entonces murió a flechazos en 1531. También envió Hernán Cortés a Gonzalo de Sandoval, quien era su primo, y tú me vas a decir, oye, pero no se parecen los apellidos. Al parecer en aquel tiempo los españoles estaban como hoy los americanos, donde por una corta lana tú podrías apellidarte como tú quisieras. Entonces Gonzalo de Sandoval era primo de Hernán Cortés y a él lo mandó también a reconocer las costas y él encontró Colima, quien en ese tiempo, en 1520 y tantos, era parte de la Nueva España. Después llega Nuño de Guzmán y le roba Colima a Hernán Cortés y lo hace parte de la Nueva Galicia, pero esa es otra historia. Entonces Gonzalo de Sandoval descubre, digamos, las costas de Colima, las costas de Guerrero, Huatulco y Acapulco, quien se convierte en el gran puerto en los demás siglos. Y por ahí también en Colima, si no me equivoco, de hecho él funda, creo que el primer pueblo de Jalisco, que se llama Villa Purificación o algo así, creo que lo funda como en 1525, algo así. Y después también por ahí cerca lo matan, déjame ver si es cierto para no echarte mentiras, Gonzalo de Sandoval dice, ah no, él regresó con Hernán Cortés a España en 1528 y en el viaje se enferma y muere. Porque aparentemente todo es posible, en una de esas capaz de que lo mató Hernán Cortés para quedarse con el terreno. Qué mal pensado, pero híjoles que si leyeras lo que he leído, no lo dudas. Bien, otro que mandó fue Álvaro de Saavedra Cerón, que también es primo o era primo de Hernán Cortés. Otra vez ya sé que no se parecen en nada los apellidos, pero lee historia. De hecho, todo esto que te estoy diciendo lo tomo del libro que se llama Piratas en la Costa de la Nueva Galicia. El autor es el doctor W. Michael Mattes y lo puedes consultar en la biblioteca de la UNIVA, la Universidad del Valle de Atemajal, con la clave 972DHM. Porque son libros que ya no compras tan fácil y bueno, por ahí puedes ver que lo que te digo es cierto. Álvaro de Saavedra Cerón lo manda por allá a reconocer más al norte, pero le encarga que fuera a las Islas Molucas. ¿Y qué es eso de las Islas Molucas? Es lo que hoy conocemos como las Polinesias. Y recordemos que desde que llegó Hernán Cortés, quiso atravesar todo el país para ver de ahí cómo podía llegar a la costa de China, porque ahí estaba el negocio, ¿no? Ahí estaban las especias que quería controlar España. Entonces, lo mandó hacia las Molucas y de hecho sí llegó por ahí, pero precisamente allá se murió. De hecho, ese viaje fue el segundo viaje más malo de toda España en el siglo XVI, ¿no? O sea, donde se murió más gente y todo. Creo que fueron tres barcos, regresó nada más uno. Este cuate, Álvaro de Saavedra Cerón, se muere. ¿Por qué? Porque no logra regresar. Parece que no tenía buena información o no era tan bueno para orientarse. Entonces, llegó a las Islas, intentó regresar. Los aires lo regresaron. Por ahí no era. Lo intentó por segunda vez. Tampoco le atinó. Lo regresaron los aires. Y en la tercera tampoco pudo. Y entonces ya de plano se regresó. Y creo que la gente lo mató por ahí. Déjame ver para no echarte mentiras. Dice... Al intentar... En 1529, al intentar de nuevo regresar a Nueva España, le sorprendió una tempestad. Y nuevamente debe regresar, muriendo Álvaro de Saavedra Cerón, en el trayecto. Poco después de la muerte de Saavedra, Pedro Lazo tomó el mando. Navegaron hacia el norte, hasta el paralelo 31 norte. Pero al no encontrar vientos del oeste, y a raíz de la muerte de Pedro Lazo, o sea, también se murió, finalmente decidieron dar la vuelta y regresar a las Islas Molucas. Llegando a Almaera, el 8 de diciembre de 1529, y ahí fueron capturados por los portugueses. Ahí estuvieron cinco años prácticamente de... Pues, iba a decir de esclavos, pues no, pero capturados, y hasta en 1534 logran regresar a España, y creo que regresaron por el otro lado. O sea, India, Medio Oriente, Europa, España. O sea, que también les fue muy, muy mal, y bueno, pues de hecho se murió, ¿no? En 1529. También mandó a Diego Hurtado de Mendoza, que también era primo de Hernán Cortés, y a él lo mandó a reconocer el Pacífico de México. Lo más seguro es que lo haya mandado a lo que hoy conocemos como las costas de Sinaloa, Sonora, y para llegar a Baja California. Pero resulta que iba por allá, y parece que tuvieron mal tiempo. Este, no volvieron a saber de la nave de él, ni la tripulación. Nadie sabe qué pasó con ellos, aparentemente, y se murieron. Eso es lo que te platican en Wikipedia, pero en este libro que yo te estoy comentando, dicen que sí regresaron a Jalisco, y que fueron tomados, fueron capturados por los soldados de Nuño de Guzmán. ¿Será que los mataron? No se sabe, pero no lo dudo, y entonces se supone que se murió en 1533. Bien, otra persona a la que mandó Hernán Cortés fue a Diego de Becerra. Este no era su pariente, pero sí era su compañero desde que estaban en Cuba, se conocían. Y bueno, a él lo mandó, y él llegó, él sí pudo subir al Golfo de Cortés. Pero por allá hubo un motín, y lo mataron. Qué bonita tripulación, también en el año de 1533, al parecer el año maldito, ¿verdad? Bien, ¿qué más hubo? Bueno, por último, Hernando de Grijalva. Tampoco era su pariente, pero también se conocieron desde Cuba, y le ayudó a conquistar México, y pues digamos que eran cuates, de alguna manera, o sea, amigos, compañeros de aventuras. A él lo mandó a Baja California, sí llegó a Baja California, de hecho fue, llegó, se regresó, y cuando llegó a Acapulco, Hernán Cortés se enteró que Pizarro, en Perú, estaba sitiado, y pues prácticamente lo iban a matar. Entonces, le dijo a Hernando de Grijalva que se lanzara por allá, le dio soldados, le dio armas, le dio cañones, y se fueron para allá. Y bueno, por allá andaban, pero ya cuando iban regresando a México, a él también se le amotinó la gente, y la gente le dijo que quería ir a las Molucas, ¿no? Por allá yo creo que a buscar fama, fortuna, dinero, ve tú a saber. El chiste es de que él no quiso, y entonces la tripulación lo mató, y se fue a las Molucas, y también creo que les fue muy mal, también creo que por ahí fueron, este, capturados por los portugueses, que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Bueno, pues estas fueron todas las, este, los intentos, en algunos casos sí se pudo, pero como vemos prácticamente todos tuvieron un fin trágico, o sea que ahí no convenía, hacer este, de las confianzas de Hernán Cortés, si te mandara, si te mandaba a, a los mares del Pacífico, ¿no? Para conquistarlos, reconocerlos, o cartografiarlos, porque te iba muy, muy mal. Bueno, seguramente esto no lo sabías, o si ya lo sabías, déjame los comentarios, si no lo sabías, ¿qué te parece, estas exploraciones, y exploradores marinos, en el Pacífico, hoy mexicano, que, mandó a ser, Hernán Cortés. Bueno, pues, que tengas buen día, tarde o noche, nos vemos, y escuchamos, en el siguiente, espacio. Hasta luego.